Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a un nuevo vídeo el cual me hacía muchísima ilusión tener porque en el día de hoy vamos a tener a Virutas de Goma aquí en el canal. Hemos hablado en muchas ocasiones de sus análisis, de lo que realiza y esto era algo que quería hacer en el canal, quería traeros a ciertas personas muy importantes que saben bastante más de lo que sabemos en este propio canal sobre Fórmula 1 y charlar un rato con ellos, así que no voy a entreteneros más y vamos a dar comienzo ya. Lo primero de todo, muy buenas y simplemente decirte que muchas gracias por participar, por venir y por haber aceptado venir aquí, que estoy encantado de tenerte en el canal. Es la primera charla que hacemos con cualquier otra persona, pero me encanta que seas tú porque te llevo siguiendo desde hace bastante tiempo y creo que tienes muy buena información y quería simplemente pues traer esto al principio. Y como te he dicho un poco fuera de cámaras, pero para comentarlo ahora también simplemente es un poco una charla sobre lo que tratamos en el canal, que es el día a día de la Fórmula 1, un poco la actualidad y sobre todo los pilotos españoles. Bueno, pues ante todo muchísimas gracias, gracias por invitarme. Para mí es un placer, un honor que alguien respare en lo que yo hago. Para mí esto es una cosa rara, yo vídeos no hago, pero si alguien me invita pues siempre le digo que sí, por supuesto. Gracias. Gracias. Como no tengo, no hay guión, no hay nada, simplemente pues para empezar quería preguntarte ¿qué te está pareciendo este año de Fórmula 1? ¿Qué estamos teniendo? Bueno, pues un año en parte previsible y ha habido alguna pequeña sorpresa, que Red Bull esté arriba del todo, no es ninguna sorpresa. Tú lees mis artículos, ¿no? Sí. Sí, mi moto. Otro punto es, después de la cuarta carrera dije, este año, se llama el síndrome de Monza, me parece que le puse como título. Digo, este año Red Bull va a ganar prácticamente todas las carreras, si no todas. Lo dije, ¿no? Sí, sí, después de Bakú, creo que fue. Después de la cuarta carrera. Digo, esto no va a ser fácil. Lleva 16 carreras, lleva ganas 15. Va a pasar casi, casi como en 1988 en la que McLaren ganó 16 de 17. 15, 15 de 16. Solamente perdió en Monza. Los dos coches de McLaren unos rompió y otros tuvo un accidente. Y entonces, bueno, pues lo ganaron todos menos una. Y en el caso de este año, pues esto, desde el principio ya sabía qué iba a pasar. El futuro no sé. Puede adivinar, es imposible. Nadie tiene una bola de cristiano en su casa y te dice, sé lo que va a ocurrir. Pero hay pistas que te invitan a pensar. Hay ciertas proyecciones, ciertos trazos. Siempre pongo el mismo ejemplo. El hombre del tiempo sabe que es diciembre, que hace viento, que hace frío, que hay nubes, que está oscuro y dice, pues va a llover. Esto es un poco lo que ocurre también en la Fórmula 1, que las cosas no se pueden adivinar, pero sí hay cosas que son previsibles. Había cosas previsibles y ha habido cosas imprevisibles. ¿Era previsible que Aston Martin mejorara? ¿Era imprevisible que, aquí truco, que se plantase segundos durante seis o ocho carreras durante el principio de la temporada? Eso era imprevisible porque lo imprevisible no era su mejora, sino la peora o el mal inicio tanto de Ferrari como de Mercedes. Entonces, lo que sí era muy previsible era que avanzasen y recuperasen su lugar natural por una serie de circunstancias que se han explicado en muchas ocasiones. Tampoco era previsible que Aston Martin ahora mismo esté tan flojos, porque están flojos. Y lo demás, pues todo más o menos dentro de un cierto escenario normal. ¿Y lo de McLaren era previsible, por ejemplo, para ti? Porque yo creo que sí que, como dices, Aston Martin podía llegar a ser previsible, quizá más de lo esperado. Para mí no ha sido ninguna sorpresa. Fue sorpresa al principio, pero cuidado, que los resultados no enmascaren el rendimiento. Ahí había mucho truco. Cuando Virutas escribió el artículo este, los de Regulo van a ganar todo y olvidados de victorias, olvidados de todo esto. Va a ser todo así. ¿Pero qué dices? ¿Que va a ganar el título Alonso? Bueno, mira, vale, vale. Respeto mucho las ideas de los demás. Muchas veces la gente lo que hace es proyectar su deseo, pero tiene que ser un poco de cabeza y ver dónde están, quiénes son, qué están haciendo, de dónde vienen, quiénes están alrededor. Eso no tenía mucho sentido. Enhorabuena que les quita lo bailado. Creo que lo hicieron realmente bien. Y después ha adquirido un poco la forma, el estado de forma general en el que más o menos están. Aston Martin partió del séptimo puesto. Estaba o liderando el grupo trasero o cerrando el grupo intermedio. Y lo mejor de lo mejor a lo que puede aspirar en esa situación era si está cerrando el grupo intermedio, pues es a liderar ese grupo. Cuando estos razonamientos se lo planteaba mucha gente al principio de temporada, me quería matar porque no decía lo que querían escuchar. Bueno, mira, si quieres escuchar algo, vete a alguien que te diga lo que quieres escuchar. Yo te digo esto y eso es más o menos lo que ha ocurrido. No se trata de colgarse la medalla, sino de echarle sentido común. Un equipo que cierra el paquete intermedio no va a ser campeón del mundo el año que viene. No puede. Los demás no son idiotas. Están llamando inútiles a un montón de gente que lleva ganando títulos durante muchos años y que viene ganando carreras. Entonces, eso al final suele terminar. Los equipos suelen dar pasos. Un equipo medio al que le echas mucho dinero a avanzar dos o tres puestos al año, más o menos. Esto, cuando estaban novenos, el año pasado dije, el año que viene, como mucho van a estar sextos. Acabaron séptimos. Pues como mucho van a estar quintos, cuartos. Pero no mucho más allá de esto, porque es muy difícil, es muy complicado hacer eso. Sobre todo cuando hay una continuidad regulatoria. De hecho, el año que viene, de 2024, la regulación va a cambiar prácticamente nada. Lo que quiere decir es que tal y como acabe el año, es muy posible que casi, casi, casi que empiece el año siguiente. Porque el coche va a ser casi el mismo. Entonces, para el próximo año, por ejemplo, Aston Martin, en tu última viruta lo comentabas un poco, que lo tratamos también en mi canal de YouTube y demás, la información que tenías y demás. Para el próximo año pueda haber ciertas sorpresas. Cuidado, cuidado. Quiero aclarar una cosa. Yo la información que tengo es prácticamente la que tenemos todos. Hoy día, acceder a los datos hace 30 años, cuando yo empecé a hacer esto, hace 35, era muy complicado. Hoy día, todos, desde el aficionado recién caído la semana pasada, hasta el que lleva 400 años detrás de la Fórmula 1 como expertos y tal. Yo no estoy ahí. Los datos son más o menos los mismos. Lo que marca quizá la diferencia es la experiencia. El ser viejo, en mi caso, 56 para 57, pues me aporta un conocimiento de cosas que quizá ayude a llegar a conclusiones. Esto no conduce a adivinar futuros. Conduce a entender mejor qué es lo que ocurre. Hay una nueva generación de aficionados maravillosos que llegan y que creen que lo saben todo. Porque tienen un acceso fantástico a muchos datos. Y es verdad. Esto es cierto. Pero saben el dato. Lo que no saben es cómo se conjuga eso. Cómo se pronuncia. Cómo se analiza. Y ahí quizá yo pueda aportar un poco más. Yo tengo el mismo conocimiento que todos y tengo algo más de información. En algunas tareas tengo amigos en equipos. Me cuentan cosas. Algunos me cuentan muchas. Otros me cuentan menos. Y generalmente suelen ser amigos porque no les pregunto cosas sensibles. Podría forzar la máquina pero perdería la amistad y perdería la fuente. Primero para mí la amistad. Y antes que la amistad la palabra que doy. La palabra que doy es yo esto no lo... Siempre pregunto esto lo puedo contar, no lo puedo contar. Entonces así te ganas el respeto. Y la continuidad de años de gente con la que tienes relación. Porque trabaja con ellos. Porque estaba en equipos de carreras trabajando con ellos. He sido compañeros. He sido amigos. Hemos viajado juntos. No son muchos. Pero al final del final quizá lo que marque a virutas sea quizá más la experiencia. Esto ya lo he visto antes. Y cuando la gente dice, pero ¿cómo lo sabe? Digo, porque pasó aquí, aquí, aquí. Lo de Monza en 1988. ¿Por qué llego yo a esa conclusión tras la cuarta carrera? Pues porque el resto de equipos estaban todos muy atrás. La competencia real, 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 real. No era tanto Aston Martin sino Mercedes y Ferrari. Que son los equipos ganadores. Y entonces eso estaba muy atrás. Y dije, van a tardar mucho en recuperar. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor van a picotear, van a ganar carreras. Pero no van a pelear por el título. Era relativamente sencillo llegar a esa conclusión. No era muy difícil. Y eso, y para el próximo año, Aston Martin, ¿esperas que esté nuevamente, den un paso adelante? Ahora que están, podríamos decir, el quinto equipo, que puedan no pelear por el título. Porque eso yo creo que nadie, o bueno, no sé, creo que nadie dentro del propio equipo se lo pensará realmente. Pero sí que estará en donde está ahora mismo Ferrari y Mercedes. No, eso no va a ocurrir. Vamos a ver. En la Fórmula 1 no hay magia. No existe la magia. No existen los milagros. Existe el trabajo, existen los proyectos, existe sobre todo la inversión en el dinero. Eso es lo que existe. Y entonces, a partir de ahí, olvídate de los deseos. Yo quiero que ganen. José Manuel Zapico, Viruto de Goma, quiere que ganen. ¿Tú apostaría? ¿Yo apostaría en mi dinero? No. ¿Por qué? Pues porque va a ser muy complicado. En el caso de Aston Martin, ocurre una cosa interesante, muy interesante. Y buena, mira. Teoría de Virutas es que un equipo pasa de ser mediano a un equipo ganador en un periodo de unos cinco años, cien carreras. Esto es una teoría que digo desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque si tú miras al pasado, es una pauta recurrente. No es una regla, no es una ley, pero es una cosa que se repite. Schumacher llega en el año 95 a Ferrari. El primer título, como equipo ganador, como equipo potente con Ferrari, como equipo que arrollaba, ocurre en el año 2000. Pasan cinco años. Cuando llega Red Bull, creo que llega en 2005. Cinco, la Fórmula 1. 2004, 2005 llega. Su primer título llega en 2010. ¿Cuántos años han pasado? Cinco años, sí. Cinco años, bien. Cuando llega Mercedes, llega a Mercedes, fixan a Schumacher, está tres años allí, después llega a Hamilton, está en un año y tal. El primer título de un Mercedes de esta jornada llega en 2014. ¿Cuántos años pasan desde 2009? Cinco años. Cinco años, bien. Yo no soy más listo que los demás. Pero tengo ojos y lo observo. Yo digo, pues tardan en madurar. ¿Por qué? Cuando llegan y pasan de ser un equipo mediano a un equipo ganador, que eso es un periodo, es un ciclo muy complejo. Primero, tienen que tener presupuesto de equipo ganador. Ferrari, Mercedes, Red Bull, hoy se gastan entre 420 y 450 millones de euros. La pregunta es eso. ¿Gasto Martín se gasta eso? Si tú me dices que sí, que yo no lo sé. Sí, se gasta en eso. Digo, vale, empezamos bien. Sin la pasta no vamos a ningún lado. ¿Es que un equipo mediano con menos dinero puede ganar? Bueno, ponme ejemplos, ponme ejemplos. Y ejemplos, muchos, no hay, no hay. Primero, presupuesto de equipo grande. ¿Por qué? Con esa pasta te compras ingenieros pata negra, te compras básicamente hardware para desarrollar todo eso, pues un túnel de vientos estupendo, y te compras un simulador de última generación y te compras un software estupendísimo que mide la altura del láser con respecto al reflejo de la luna cuando se corre de noche. Bueno, mira, no vamos a entrar en Honduras. Quiero decirte que con el dinero lo que haces es invertir básicamente en IMAX, en tecnología. Mira, el equipo ganador siempre es un equipo inventor. Equipo inventor. Si Aston Martín hoy está copiando Red Bull, no es un equipo inventor. Es un equipo que persigue. No lidera, sino que va detrás. Si tú vas detrás, estás en un escalón inferior y en un espacio de desventaja. Esto es fácil de entender. Cuando la gente ve que Alonso ha quedado segundo y después no sé qué, vamos a ganar. Alto, alto. Alonso es un piloto extraordinario que hace una aportación estupenda a su equipo, pero tiene el coche que tiene. Si Alonso hiciera milagros, hubiera ganado con McLaren cuando llegó McLaren Honda y no ganó. No, si hubiera, si hiciera milagros, hubiera llegado Alpine, llegó Alpine estando quinto equipo y se fue y seguía siendo quinto equipo. Eso no cambió. Porque es que él es malo. No, él es muy bueno. Lo que es malo, lo que no estaba a su altura en el equipo que tenían, ni más ni menos. Tú tienes que juntar, tienes que pensar una cosa muy sencilla. Cada vez que un coche pasa por meta, están pasando tres entidades. Un piloto, un coche y un equipo. Esas tres cosas tienen que funcionar como un reloj suizo. Si quieres ganar títulos. Si quieres ganar carreras, con un par de ellas puedes conseguirlo. Pero para que funcione todo, o sea, para que al final del año te den el título, la pasta, esa gansa que te dan cuando eres campeón del mundo de equipos, la estrategia tiene que ser perfecta, las palabras tienen que ser perfectas, el desarrollo tiene que ser perfecto, los sistemas de medición que te dan un Mercedes el año pasado hizo el porras con el coche sin pontones. ¿Por qué? Pues porque los sistemas de medición que tenían, entiendo yo, sistemas de medición, ingeniería que había alrededor, túnel de evento, pues le dieron una pista errónea. Ahí fallaron. El equipo falló. No falló ni el coche ni el piloto. Falló el equipo al poner en pista un coche con que el piloto no podía avanzar. Entonces, Aston Martin ahora mismo es un equipo que está en proceso de creación y va a tardar dos, tres, cuatro años en ser un equipo potente, siempre y cuando uno tenga presupuesto de equipo ganador, segundo, fiche en agente, que creo que la tienen, tiene una gente fantástica, y después, bueno, pues el palacete este fantástico que han montado, pues termine de funcionar a base de meterle personal, software, hardware, sistemas de última generación. Mira, cada vez que tengo, en alguna parte tengo una tuerca de un Mercedes que llevo a Schumacher, la enseño a cada poco. Esa tuerca, permíteme, te la voy a buscar. Mira, para que veas, para que los que nos están viendo en casa, mira, esto, esto es una tuerca que estuvo en el coche de, en el Mercedes de Michael Schumacher, esto es una tuerca, cada año hacen, pues hacen 60 por carrera, por coche, por carrera y equipo. 60, una por cada neumático que gasta. 60, creo que eso me dijeron en toroso. Y entonces, ¿qué ocurre? Esta tuerca que parece una cosa muy tecnológica, llena de vericuetos, con un numerograbo aquí en láser pequeñito, con una rotación interna que hacen que la helicoidal se enganche, esto sale de un bloque de aluminio, que es como un cubo de aluminio que debe pesar, yo que sé, es un ladrillo, es un ladrillo, eso lo meten en una máquina de corte de metal, se llaman CNC, y esa máquina de corte de metal CNC empieza a rascar, empieza a dar vueltas, a girar, le echa un chorro de agua para que se enfríe, empieza a rascar, y sale esto. Y entonces, las de última generación creo que tienen un brazo de siete ángulos o siete rótulas, para que vayan entrando y vayan rascando en zonas internas. Antiguamente eran de tres, después pasaban a hacer de cinco y ahora creo que van vayan por siete. Igual he dicho una chorrada, tiene muchas rótulas y los brazos las he visto funcionar, como se manipulan y demás. Bien, ¿qué ocurre cuando tienes una de tres brazos? Que tienes una máquina de cortar metal. Cuando tienes una de cinco o una de siete, no sé si estoy diciendo una burrada con la de siete, resulta que ese brazo articula muchas cosas más y puede llegar a rascar el aluminio necesario para hacer una caja de cambios, son de fibra de carbono, pero piezas sensibles y que te permite llegar un poco más allá, te permite estirar la capacidad de tus ingenieros. Cuanto más chisme de última generación tengan, que cuesta más, pues más allá llegas. Es así de sencillo. Y eso pues vale pasta. La pasta es la clave de todo. Después tienes que acertar, tienes que tener un buen equipo de gente que sea capaz de desarrollar el coche durante el año, que creo que es lo que le está haciendo ahora mismo a Tom Martin, un túnel de viento que no te engañe, que no te dé señales erróneas, un simulador del que puedan sacar partido los pilotos. Los simuladores, a pesar de lo que mucha gente crea, no son para aprender a pilotar, se aprenden en la pista. El simulador está para emular, para recrear circuitos, para aprender trucos, para ver cómo se atacan pianos concretos, está para otras cosas. Sí, yo creo que lo que dices, hay ciertas cosas que empiezan a llegar a lo mejor en Aston Martin, como es personal, que ya van fichando, pero claro, están en ese periodo de crecimiento de esos cinco años que comentas posiblemente. Mira, el simulador que están usando en Aston Martin, si no me han dado mal el dato, el edificio nuevo es gigantesco, es un edificio que es de tirada de espaldas. Pero hasta ahora, y todavía queda personal, en el edificio antiguo, que era el edificio que construyó Jordan en los años 94, 95, se les ha quedado tan pequeño que había personal que estaba trabajando fuera en caracolas, en los contenedores esos que hay de las obras, porque no queda, en los barracones, exacto, en los barracones y tal, que se llaman caracolas, o se los dicen caracolas, en las obras, como con las obras. Allí había una oficinita con ocho personas, una secretaria, un tipo allí, un diseñador, una chica del marketing, pues estaban trabajando allí porque no tenían sitio dentro. Y el simulador, el simulador que tenían, que no es lo último de lo último, pero era un simulador tal, por lo visto, cuando el COVID, el polígono industrial donde está el equipo, enfrente había un outlet de alidas y vendían chándalos y camisetas y zapatillas. Y entonces eso cerró durante el COVID y Lauren Stroll lo compró y el simulador está en donde vendían antes, no sé, bicicletas y cosas de deporte, material deportivo. Bueno, sí, sí. Están en ese periodo posiblemente de crecimiento, es lo que dices. Necesario, necesario para pasar de ser un equipo mediano a ser un equipo grande. A día de hoy, a día de hoy, incluso el coche de Aston Martin se comporta como un coche habitual de equipo mediano. Cuando la gente me dice, pero imbécil, me hace mucha gracia los que saben tanto que después son incapaces de mantenerla, de razonar lo que dicen. Mira, ¿por qué el Aston Martin es un coche típico de equipo mediano? Bueno, los equipos grandes son grandes por mil razones. Porque tienen un túnel de viento, porque tienen ingenieros, porque tienen presupuesto, porque tienen muchas cosas. Entonces, esos tíos no suelen dejar nada al azar. ¿Por qué el Red Bull va tan bien en todas partes? Porque viene de un equipo bueno, que es capaz de desarrollar, con un equipo humano fantástico, sistemas de medición de última generación. Bien. Entonces, el Red Bull va bien en todas partes. El Ferrari está cerca, está cerca. Mercedes, bueno. ¿Por qué el Aston Martin va bien en circuitos lentos y no corre en circuitos rápidos? Pues porque va bien en unos circuitos y no va bien en otros circuitos. Un equipo mediano, normalmente, hace coches que van bien en unos y no van tan bien en otros. Y los equipos pobres, los que están cerrando el pelotón, no hacen coches que vayan bien en ningún lado. Eso es un poco el razonamiento. Puede estar equivocado, sí. Puede estar equivocado, pero resulta bastante casual que case con la realidad. ¿Por qué al principio el Aston Martin iba muy bien? No. El Aston Martin, si va bien, lo que pasa es que sus contendientes en su zona delantera iban muy mal. Date cuenta de una cosa muy sencilla. Yo a todo el mundo le cuento esto y se me quedan todos muy alucinados, como si hubiera descubierto la pólvora. Pero vamos a ver, mira, este año es el año, el año 2023, es el año en el que se ha disputado la pretemporada más corta de la historia. ¿Cuántos días de test? Exacto, tres días. Una pretemporada lógica, razonable, son ocho o diez días. En ocho o diez días tú pones el coche, fetén. ¿Qué ocurre cuando tienes solamente tres días de pretemporada? Que esos días de pretemporada que necesitas se introducen dentro de la temporada. Entonces, la primera carrera que fue en Bahrein. Bahrein, sí. Es una carrera y al mismo tiempo jornal de pruebas. La segunda fue en Arabia Saudí. Bien, pues Arabia Saudí es una carrera y también es jornada de pruebas. Y resulta que a la tercera o la cuarta carrera ya el coche lo tienes. Medio que, si tú te vas a dar resultados, te das cuenta de que efectivamente a partir de la cuarta o la quinta carrera, Mercedes y Ferrari empiezan a funcionar. ¿Nadie se ha dado cuenta de eso? ¿Nadie se ha dado cuenta de eso? ¿Por qué? Porque el periodo de pruebas de pretemporada se les ha introducido dentro. ¿Por qué? ¿Por qué se equivocaron? ¿Por qué introdujeron un concepto errado? ¿Por qué no fueron capaces de entender por qué funcionaba aquello? ¿Por qué a partir de ese momento mejoran? Ya han dado la tecla, han sido capaces de sacar todo el rendimiento de ese coche y el coche comienza a avanzar tabla arriba. ¿Y qué ocurre? Que, si te fijas, este año es un año que entre el primero y el último hay apenas dos segundos. En las primeras carreras había seis, ocho décimas y hasta un segundo con el Aston Martin, entre el República y el Aston Martin. ¿Por qué iba tan lejos? Porque el Aston Martin estaba segundo, pero el rendimiento no invitaba a pensar que estaba a dos, tres décimas del primero. ¿Nadie se dio cuenta de eso? No, ¿por qué? Porque el resultado enmascaraba el rendimiento. ¿Qué ocurre cuando Ferrari y Mercedes, equipos que llevan una década ganando carreras? ¿Qué ocurre cuando espabilan? Pues que empiezan a avanzar y Aston Martin se queda más o menos donde estaba. No hace falta ni siquiera que vaya hacia atrás, sino que se quede más donde estaba. ¿Cuál era su sitio natural? ¿Cuarto o quinto por ahí? Ese era el lugar natural de ellos. Sí ha sido bastante sorprendente el avance de McLaren. Ese sí que me ha sorprendido. El resto era normal que estuvieran ahí. Y lo de McLaren puede ser, por ejemplo, porque sí que han pasado todo ese proceso que dices, desde la llegada quizá desde Zac Brown, que llega 2017-2018 aproximadamente, y quizá ya ir reconstruyendo el equipo. Este año han inaugurado su túnel de viento, quizás por eso, en cierta medida. El funcionamiento desde agosto. Bueno, vamos a ver. El túnel de viento de McLaren lo han puesto en marcha la primera semana de agosto, me parece. Lo que está puesto en pista hoy todavía no ha salido de ahí. Cuando alguien está... Sí, pero digo que es como la prueba de que llevan más tiempo en ese proceso de ese tiempo para llegar hasta ahí. Bien, correcto, bien leído, bien leído. Vamos por partes. Recordemos que cuando McLaren crea el MTC, que antes se llamaba Paragon, el MTC es el McLaren Technology Center, que es donde Ron Dennis mete a su equipo, que es un edificio fantástico, acristalado, tiene su propia historia con un lago delante y tal. O sea, hacen un túnel de viento. Túnel de viento, por lo visto, tiene tal consumo que cuando lo arrancaron la primera vez, dejaron a oscuras al pueblo de al lado. Porque tiene un consumo de energía. No lo sabía. No. Yo no lo sabía. Sí, un pueblo que está al lado, que son 5.000 habitantes, lo arrancaron y dejaron saltar los plomos al pueblo de al lado. Después, bueno, se dan cuenta que les hace falta una subestación eléctrica específica de energía y tal. Bueno, arreglaron aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Se dan cuenta que con el tiempo, la Fórmula 1 2012-2013 se plantea, oye, oye, vamos a dejar un poco de lado esto de la aerodinámica. ¿Por qué? Porque no hay un beneficio, la gente no lo mira y tal. Entonces, como las señales que llegaban de FIA y de la propia Fórmula 1 es vamos a olvidarnos del lado aero, vamos a irnos hacia el motor. 2014 llega el motor híbrido, que es distinto, que es muy potente, tecnológico y tal. Y entonces, vamos a restar parte a lo aerodinámico. Ahora, ¿qué ocurre? Con el efecto suelo se ha vuelto a recuperar gran parte de lo que la aerodinámica tuvo en su momento y que durante un tiempo ha estado un poco visto como, es importante, pero la clave de la clave era el motor. Ahora ya no es tanto el motor, sino que se vuelve un poco a la aerodinámica. Se dan cuenta de esto en McLaren y dicen, bueno, es que llevamos 8 o 10 años funcionando a través del túnel de viento de McLaren. Sí lo usaban, pero no lo usaban porque estaba un poco obsoleto. Esto hay que cambiarlo cada 3 o 4 años. Si tú cada 3 o 4 años no cambias aquello, no tienes lo último de lo último, entonces te quedas atrás, volvemos a lo del dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Se dan cuenta de que el túnel de Toyota en Colonia, que creo que tienen dos o tres en Colonia, estos de Toyota, y dicen, pues es mejor que el nuestro. Entonces los técnicos viajaban para arriba, viajaban para abajo con piezas en la maleta, llegaban allí, montaban un coche, que sabes que se monta en una escala, que es la mitad de que un coche de verdad, le van montando piezas, las quitan, se las ponen, son de kitipón, está preparado para ir restituyéndolas. Y entonces, en el momento en que han remozado el túnel de viento, lo han puesto en marcha en agosto, pues ahora cada vez que tienen que probar algo, en vez de cogerse un avión e irse hasta Alemania, pues bajan las escaleras, cruzan el pasillo y se meten dentro del túnel. Y eso es, lo que menos es el coste, es el tiempo que ganan la capacidad que tienen de acelerar procesos y todo ocurre muy rápido, todo ocurre muy rápido y muy fluido. Entonces eso es fundamental. Entonces eso al final termina beneficiando al equipo Aston Martin utilizar el túnel de viento de Mercedes los fines de semana. O por ejemplo Red Bull, se acaba de montar uno, que están terminándolo, tenían uno pero no estaba al lado. El que están haciendo está justo en frente, cruzando la calle, están en una nave, el edificio donde construyen los Red Bull, es otro moderno, fantástico, pero el túnel de viento ahora va a estar cruzando la calle, cruzan la calle, andando, paso de cebra, y ya están en el túnel de viento. Y llevan la mano, llevan un alerón, o llevan una cubierta motor, y lo ponen y lo quitan, y lo prueban. Y eso al final, pues tiene que ir arreglando algún beneficio. Sí, sí, desde luego. Y hablando sobre los motores, que me ha parecido bastante interesante, hace no mucho, ha salido también información de qué ondas se habrían salido perjudicados por salir de la Fórmula 1 y demás. ¿Crees que en 2026 va a tener esa importancia? Que comentas que en 2000, el nuevo reglamento en 2022, dejó de tener tanta importancia como antes. ¿Los motores volverán a tener esa importancia que tenían antes? ¿O será más prioridad la aerodinámica, como es ahora? No tengo ni idea, porque tampoco sé qué reglamentación aerodinámica van a poner en 2026, que de hecho, la última actitud que he escrito es pongo algo de esto, y es que la reglamentación de motores para 2026 está bastante acabada. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Para entender lo que puede ocurrir, hay que entender cómo se hace. FIA no es el sargento prusiano que con un látigo aporrear la espalda de los ingenieros de los equipos. Es el árbitro, pero hay bastante más democracia de lo que parece dentro de la Fórmula 1. De forma que, entre todos se ponen de acuerdo, entre todos más o menos, deciden qué es lo que van a hacer, poner las reglas, y después cada cual las tiene que interpretar y acatar. Y entonces, el motor que llega en 2026 es básicamente el mismo bloque térmico que el actual, seis cilindros, 1.6 litros de capacidad, pues el motor que tiene un Renault Clio, bueno, por capacidad, pero ¿qué ocurre? Daís acá en 800 caballos, que no está mal, Clio tiene 120. Y entonces, a eso hay que añadirle, ahora tienen dos sistemas híbridos, uno es el basado en la salida de gases que crea muchísimos problemas y otro es el que recauda energía cinética, el KERS, que está enganchado al eje trasero. El eje trasero, cada vez que se frena, pues recupera energía y la inyecta de vuelta al motor. Resumiendo mucho, eso funciona más o menos así. A partir de 2026, la mitad de la energía vendrá de la parte térmica y habrá, entiendo yo, que una limitación en el consumo de forma que haya mitad y mitad, más o menos, energía eléctrica para acelerar. El motor será mitad gasolina, mitad eléctrico, de verdad, la mitad, la mitad. Y pretenden sacar, en un principio, pues sacarán 800 caballos, 900, y después irán cada vez más porque son muy buenos y lo hacen crecer todo. Y entonces, el motor va a ser una de las grandes estrellas de esa generación, primero porque es una cosa bastante revolucionaria, simplifica lo actual, pero crece en cuanto al reparto de potencias y demás. Y por otro lado, se va a utilizar un combustible sintético, no con cero emisiones, sino con unas emisiones del 10% de los actuales que queda compensado porque en el momento en que tú creas y generas esa gasolina, absorbes el aire de CO2 y entonces lo que gastas por un lado, pues lo limpias por otro. Entonces digamos que hay un equilibrio, el net cero, lo que llaman ellos es net cero. ¿Qué ocurre? El motor va a ser muy estrella de todo esto. Se va a hablar mucho, pero todavía no hay una reglamentación en todo lo demás. Se sabe alguna cosa, pero FIA está recibiendo presiones de los equipos porque se lo quieren dar todo para verano de 2024 y que no puedan tocar nada hasta el 1 de enero de 2025. ¿Qué ocurre? Va a haber cambios, evidentemente, y los cambios no se empiezan a parir un año antes sino un año y pico antes y entonces están recibiendo los equipos entre ellos diciendo oye, no me des la normativa el 1, no me des la normativa de forma efectiva el 1 de enero de 2025 damelo al menos en verano ¿para qué? Para ir pudiendo trabajar los proyectistas, los ingenieros que cada equipo tiene un departamento que se llama concepto o es el departamento conceptual del coche donde ponen el motor, donde ponen el centro de gravedad, donde ponen la distancia entre ejes, donde ponen dentro de las limitaciones que da la reglamentación. Ellos parten de un inicio y a partir de ahí ya van metiéndole cositas. Y entonces, por lo menos eso pues quieren tenerlo claro para ver cómo van a ir haciendo. Lo que sí que ha quedado bastante claro es que sí que por lo menos este nuevo reglamento ha interesado un poco a ciertos equipos con la llegada que hay de Audi, se hablaba en su día de Porsche que nunca se acabó concretando, llega Ford y también hoy que se ha anunciado incluso Andretti que por lo menos que la Fiat se lo ha aceptado el proyecto, otra cosa es que lleguen a la Fórmula 1, pero bueno, que todo eso además cómo va, el hecho de la llegada de un nuevo equipo de cero a Andretti si sabes un poco cómo funciona. Bueno, vamos a ver, crear un equipo no se hace de un día para otro, se tardan años y además no solamente se tardan años en crear un equipo, año y medio, en un año y medio se puede poner en funcionamiento un equipo, año y medio, dos años, dos años, en tener un coche en la pista que haga cosas, que puedas tener algo, tienes que fichar gente, tienes que tener un túnel de viento controlado, cerca, ostras, de aquí a 2026 si les da tiempo, si les da tiempo y aparentemente tienen el dinero de Cadillac, de llegar al Motors y tienen la pasta y tienen, quiero pensar que la gente pues poco a poco pues irán haciendo, sé que Audi tiene mucho problema para encontrar personal, veo anuncios de trabajo cada poco y es que se están encontrando con algún problema, bueno, es que el equipo está en Alemania y en Alemania y en Alemania pues todo es alemán y aquello pues los técnicos ingleses si les cuesta trabajo ir a Italia que es un sitio increíble pues imagina pues imagínate pues imagínate a Alemania hablando todo en alemán y tal y tíos germanos parlantes pues les está costando cierto trabajo encontrar gente esto es una idea muy personal si Audi quiere hacer algo grande de verdad bueno tiene que irse a Inglaterra esto es una opinión pero darte cuenta de que el equipo va a estar en Suiza y el fabricante del motor está en Alemania y creo que no es el sitio si que vendieron mucho lo del primer motor alemán en esa pelea contra Mercedes bueno el motor se podría hacer en Alemania es una unidad de negocio que puede funcionar por sí misma en esas condiciones no es lo ideal pero pueden hacerlo pero el equipo tiene que estar en Inglaterra por muchas razones y es porque está en la cultura de la Fórmula 1 todo está a mano todo está cerca tienes ahí el personal necesario tienes ahí la gente que necesitas tienes un montón de cosas si hay 8 equipos de los 10 actuales allí 7 y medio 7 claro porque está Alpine a medias y faltan no Alpine está a medias pero el equipo es equipo no el que está a medias es Alfa Tauri Alfa Tauri está en Faenza Italia pero tiene parte del equipo en Inglaterra en la sede de Red Bull y utilizan el túnel de viento de Red Bull toda la sección en Alfa Tauri en Faenza en la sede es muy chula ellos trabajan en la primera planta en la planta baja hasta los camiones y todo esto están en un poli industrial la primera gasolina que te encuentras según sales del poli industrial es una Repsol pone Repsol los camiones de Alfa Tauri donde echan gasoil para iniciar los viajes es en la Repsol en gasolina española y entonces en la primera planta donde están los ingenieros y donde están los desarrolladores los pasillos tienen pianos tienen pianos en el suelo tienen pianos rojo y blanco y entonces tienen allí una pantalla de 55 pulgadas muy grande donde ves gente pasando y tal digo aquí que tenés y dice esto es Inglaterra tienen una conexión con Inglaterra permanente me imagino que debe ser algún tipo de videoconferencia y entonces tienen el circuito cerrado pues llaman y dicen oye allí asoma quien sea y explica cuatro cosas y es como tener un un zoom abierto un skype abierto durante todo el tiempo y puedes intercomunicarte con con ellos de forma permanente medio equipo está en en Inglaterra y ahí había quien decía que era lo que había que hacer que era llevarse el equipo a Inglaterra ¿por qué? porque estar allí al final te trae beneficios y sobre Andretti que decías 2026 pero la información que había lo que se comentaba era que su intención que una cosa es la intención otra cosa es lo que consigan pero su intención era entrar ya en 2025 2025 sí 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 eso se habla hace tiempo pero ¿sabes lo que pasa? en 2025 van a crear un coche un coche que no les va a servir para el año siguiente que cambia el motor y que cambia todo entonces es un poco absurdo hacer un coche diseñar un coche para un año eso cuesta una locura oye enhorabuena si los tíos lo hacen tienen prisa pues yo me alegraré y todos lo disfrutaremos y todo será feliz y de color el problema es que les va a llevar a un gasto loco a menos que lleguen a un acuerdo con yo que sé con Alpine y les permitan solamente para ese año mire usted solamente para este año que estás que estás de equipo becario de equipo becario entonces no te gastes la pasta en desarrollar un coche utiliza un coche del año anterior por ejemplo lo modificas para habilitar las reglamentaciones del año 2025 cuidado esto es mera especulación personal ¿para qué? para que tú ruedes tu formación para que veas qué es lo que te falla para que veas qué es lo que funciona para que veas cómo te las apañas con el túnel de viento con el simulador para que los pilotos se vayan aclimatando para que tus ingenieros formen piña formen un equipo humano puede que pase esto puede que pase esto y entonces el resto de equipos podrían dejarles correr con un coche el año pasado de forma excepcional y tú si vas a desarrollar un coche para 2026 que ese ya es el año con motor nuevo con una arquitectura seguramente aerodinámica diferente puede ocurrir esto claro si es que yo eso sí que es algo que cuando salía la información y eso en el canal lo comentaba y yo decía yo es que veo un poco disparate 2025 2025 por eso por el hecho de crear un coche que no te sirve para el año que viene bueno espera y una sede un edificio un simulador las obras de Aston Martin han durado año y pico año y medio quiero decirte que donde se van a meter donde van a estar tienen ya sede no tienen eso no eso no se no se hace así cuidado eso es más complicado y ficha gente ficha gente quitarle los tíos a otros equipos y que eso funcione cuidado yo no la riendo las ganancias en los dos tres primeros años sí sí así del tirón dos dos tres años van a ser años muy locos muy locos este le va a dar un jamacuc un día de los disgustos el Michael Andretti que es un profesional sobre el que no tengo dudas pero esto es muy complicado la gente se cree que lleva los coches que va que va en lo que se ve en la tele es el 10% de todo lo gordo gordo está en la factoría en la gestión en la tecnología que se usa contratos acuerdos un lío y mira justo sobre contratos y demás cómo ves el futuro de la fórmula 1 ahora con la información que ha salido sobre Apple por ejemplo que ha salido de puta madre sí claro como nunca en el plano del negocio mira vamos a ver para entender bien esto hay que entender que esto es un negocio y después después pero muy después es un deporte que es lo que es por la tele el deporte vemos que la gente arrancan los coches están disparados colores Ferrari Ferrari Alonso Carlos Sainz McLaren el que gana el champán las chicas guapísimas niños hay niños por todas partes niños para arriba niños para abajo vale todo esto está muy bien pero eso es un porcentaje muy pequeño la fórmula 1 es un deporte encerrado dentro de un negocio si el negocio no funciona el deporte tampoco el negocio está como nunca está a punto de facturar el doble el doble ha duplicado la facturación el año que viene está a punto de facturar el doble que en 2017 cuando Liberty compró el negocio a Bernie el año aquel me parece que facturaron como 1600 millones de euros 1580 y este año en 2022 creo que han facturado 2700 o por ahí están a punto de duplicar si en 7 años han duplicado 8 años van a duplicar ostras hay muy pocos negocios que crezcan a ese ritmo y con esa cantidad lo de Apple Apple es una compañía gigantesca que igual se hace con los derechos de emisión de esto están ahí no lo sé no sé qué puede ocurrir no tengo ni idea igual lo hacen igual no y si lo hacen pues a ver qué ocurre después con las cadenas de televisión si pueden compaginarlas si serán los emisores locales a través de Apple yo esto no lo sé no tengo ni idea y una cosa que yo siempre he comentado también en el canal hay que yo creo que hay que también diferenciar espectáculo y deporte y sí que cada vez como se va más hacia ese espectáculo el hecho de al final esto es un negocio como comentas ¿no crees que para eso sería mejor casi es que dentro de la Fórmula 1 no se quiere muchas veces o por lo menos eso transmiten pero el que haya más igualdad aunque sea artificial vale vamos a ver esto es otra esto es otra pelea diferente esto es una pelea diferente esto aunque aunque no lo parezca FIA tiene dos FIA es los seguidores que estén muy familiarizados con la categoría pues saben lo que es quizá haya alguien que nos esté viendo que no esté del todo opuesto FIA es la Federación Internacional del Odomo que es la que regula el deporte regula lo que pasa en la pista en el asfalto todo lo que ocurre fuera es cosa de los propietarios que son una compañía norteamericana se llama Liberty Liberty ordena Formula One Group que es la empresa que gestiona está en Londres una empresa inglesa que es propiedad de Liberty Liberty se dedica a poner la mano y en su momento hizo la inversión es Formula One Group la que maneja todo lo comercial publicidad los circuitos ahora vamos a correr en Malasia o vamos a correr en Sudáfrica o en Jerez eso lo decide el Formula One Group la gestora de la Fórmula 1 pero FIA lo que pone es las reglas del juego entonces ¿qué ocurre? FIA tiene básicamente dos misiones fundamentales uno la seguridad dos la igualdad y dentro de la igualdad siempre trabaja siempre pelea siempre desarrolla cosas para que haya mucha igualdad hace tres años no hace tanto tres cuatro años entre el primero y el último había tres segundos y medio de distancia este año hay dos esto quiere decir que FIA ha hecho muy bien esa parte del trabajo entonces cuando tú aprietas mucho el paquete el paquete de coches en la parrilla ocurre que es más fácil que el que va a 17 pues pasa a ser 16 antes era más complicado y cada año intentan que eso esté apretado primero para ayudar a los de atrás y segundo para limitar los inventos del delante que siempre inventa algo para estar delante sea quien sea entonces a veces FIA tiene sus propios intereses pero por norma general esta es la pauta a seguir a veces lo hace mejor a veces lo hace peor y entonces que haya más igualdad ahora mismo hay más igualdad que nunca más que nunca otra cosa es que haya dominio que es diferente porque hay uno que es más listo que todos los demás pero igualdad ahora mismo doblar doblar coches es raro que doblen coches se doblan pero pocos tres o cuatro coches se doblan a veces a ninguno los HAAS pero bien hace 20 años había tíos a los que los doblaban cuatro veces cuatro veces cuatro veces y cinco y no eran inútiles y entonces eso no pasa hace un montón esto está más igualado que nunca otra cosa es que tú lo percibas tú o otras personas lo percibáis como que hay mucha desigualdad no no es desigualdad para nada hay una igualdad acojonante pero hay que ir a ser muy fino para echarle la pata al delante nada más sí pero como mucha gente lo habla y eso ya el acabar con los dominios pues hay mucha gente yo he oído hablar de BOPs de cosas así que se hacen en otras categorías también pero era una pregunta que me surgía también en ese sentido y la única forma de echarle la pata al delante es siendo mejor que aceleren antes y que frenen después ya está eso es todo y para el próximo año por ejemplo viendo lo que han conseguido hacer un poco Ferrari y Mercedes de quizá encontrarse un poco más el gran cambio de Mercedes que ha habido que hubo en Mónaco volviendo a ya tener pontones desechando esa idea ¿crees que pueden estar algo más cerca de Red Bull? ¿o crees que va a seguir siendo quizá no tan aplastante pero yo no lo sé esto es mera especulación sospecho que si van a estar más cerca por una sencilla razón mira la reglamentación del año que viene apenas cambia cambia de forma minimísima va a ser una de las de los años que cambien menos de la historia se van a regularizar un par de cositas se van a redefinir algunas aclaración y los coches van a ser prácticamente iguales prácticamente iguales en la reglamentación otra cosa es que alguien se nos descuelgue con unos pontones dentro de las reglas actuales mi sensación personal es que el final de este año va a ser muy muy parecido al principio del año que viene a menos que alguien se nos descuelgue con un coche completamente nuevo y ahí sí puede que ocurra algo en Aston Martin repito mera especulación personal ¿por qué? mira cuando llegó en verano del año pasado todo el personal que llegó a Aston Martin entiendo es una mera sospecha que todos los Dan Follows Luke Furbato hay una lista de gente que ficharon ayudaron al coche de este año que se parió el año anterior pero esos no estaban trabajando de forma prioritaria estaban trabajando con el coche del año siguiente lo habitual es que tú llegues tú llegues no ponte con este no no espera espera lo importante es el año que viene esto no lo digo yo ahora esto lo digo del año pasado el año que viene van a mejorar pero no tiréis cohetes el año que viene sí puede ser interesante siempre y cuando todo este equipo de gente brillante se hayan puesto de verdad a trabajar no en el de este año sino en el año que viene empezando el año anterior es muy posible que el año que viene es muy posible pero es mera mera suposición personal que el año que viene Aston Martin tenga un coche verdaderamente distinto al de este año cuánto es distinto no lo sé cuánto es mejor no lo sé puede ocurrir o no es posible mejor casi seguro la experiencia me cuenta esto puedo estar acertado o no no lo sé y el 90% ese que habría cambiado Aston Martin que comentaba el propio Dan Fallows en la presentación del AMR23 en su día ¿qué crees que cambió en sí? si es que estaban trabajando para el próximo o sí que hubo ese 90% es que no suelo seguir mucho lo que dicen en la presentación del coche de este año Dan Fallows dijo que habían cambiado un 90% aerodinámicamente el coche bueno pues aerodinámicamente el coche este año no va no funciona enhorabuena no funciona ¿por qué? pues porque donde funciona bien el Aston Martin es en curva lenta que creo que va muy bien ese tipo de capacidad no viene de lo aerodinámico viene del chasis de que básicamente y esto no voy a descubrir nada con esto el coche va fuerte en recta porque tiene un motor potente va bien en curva rápida porque tiene una aerodinámica muy solvente y va bien en curva lenta porque el chasis se agarra muy bien y las suspensiones están muy bien taradas entonces resulta que si pensemos sin ser un lince y sin ser un experto en la materia si el coche en recta tiene el mismo motor que los Mercedes y el mismo motor que los McLaren y el mismo motor que los Williams y creo que es uno de los motores de los coches Mercedes más lentos en recta es porque aerodinámicamente no es la bomba y en curva rápida tampoco pues si las mejoras han sido de orden aerodinámico este año siento mucho tener que decir al señor Fallows que no ha acertado por eso de ahí mi sospecha que Fallows que es un tío muy respetable y que seguramente haga un trabajo extraordinario en ese equipo de aquí a medio y largo plazo me da la sensación de que en el coche de este año ha metido la cuchara poco donde la ha metido en el año siguiente es una sospecha personal va a ocurrir no lo sé pero yo espero que sí el coche de este año ha demostrado volvamos al principio el resultado era bueno lo que no era bueno era el rendimiento o no era lo óptimo que se esperaba había un gap había una diferencia muy grande entre ellos y Red Bull diferencia que han retomado los otros coches cuando vamos hasta en Martín empezaron segundos enhorabuena y se han ido escurriendo terceros y ya están cuartos y McLaren dicen que los van a pillar si acaban quintos yo creo que ya es un avance importante pero es un avance importante propio de un equipo mediano que el año pasado acabó séptimo que acaben quintos creo que está muy bien lo que pasa que lo del principio del año era cierto era real pero era temporal era de prestado sí, sí bueno esperemos a ver qué ocurre pero que esto y perdóname aquí si me pongo yo la medalla esto lo dije desde el principio digo esto cuidado esto no va a durar y dije si quiere ganar Alonso va a tener que ganar antes de verano porque de aquí a verano esto le van a alcanzar que es justo lo que ha ocurrido sí la oportunidad fue en Mónaco está claro bueno y estuvo a punto estuvo muy cerca ojalá ojalá a milésimas en Quali y bueno luego la carrera si quizá hubieran acertado en neumáticos hay quien dice que sí pero bien ahí está ahí está lo que hemos hablado antes sí piloto coche y equipo tienen que funcionar los tres como un reloj si falla el equipo o falla el coche pues el piloto no puede hacer milagros puede hacer lo que pueda Alonso hace mucho pero llega hasta donde llegan sus manos no le da un segundo más rápido a ese coche le saca todo en eso es muy bueno el tío es capaz de clavar vuelta 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 es un señal de que el coche lo lleva hasta el extremo enhorabuena está muy bien es fantástico pero si es un coche lento por mucho que lo lleve hasta su tope su extremo su límite el coche sigue siendo lento no hay más y en por cambiar de tema en el equipo Red Bull que ahora además ha habido mucha gente que ha dicho sobre si el hecho de que obviamente hay quien especula además y el propio Checo lo ha desmentido pero el hecho de que si Red Bull ha ido hacia el desarrollo de Verstappen hacia que se acerque más hacia ese estilo de conducción de Max ¿crees que puede haberle beneficiado a Verstappen si es que ha llegado a ocurrir? no creo mucho en eso los pilotos vamos a ver sí es cierto los pilotos tienen un gusto personal pero también los pilotos tienen que adaptarse al coche que le den forma parte de su eso por ejemplo Alonso lo hace lo hace muy bien y es le den lo que le den lo hace rápido bueno forma parte de sus asignaturas los pilotos tienen que hacer 10 o 12 cosas tienen que ser rápidos tienen que vencer al compañero tienen que clasificar bien tienen que ser constantes en cada vuelta tienen que entender la ingeniería tienen que comunicarse bien tienen que ser relaciones públicas tienen que ser políticos tienen que ser un montón de cosas y una de sus asignaturas es adaptarse a lo que le den tío te dan millones de 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 euros al año búscate la vida búscate la vida si otros lo hacen tú también lo tienes que poder hacer entiendo que aquí Checo tenía que poner algo más de su parte cómo lo va a hacer no lo sé pero evidentemente no está a la altura que debería este año ¿crees que el año que viene sí que puede estar a esa altura competir contra Verstappen muy complicado pero por lo menos porque no estemos que en Qatar este fin de puede llegar a ganar el mundial es casi imposible Verstappen a día de hoy a día de hoy es el mejor piloto que viene en la parrilla no sé y este año bueno tiene posibilidades ya de meterse en récords históricos de números que además pero bueno y ya para concluir lo último que te quería preguntar tenemos Qatar a la vuelta de la esquina el último tramo de la temporada ¿qué esperas para Qatar y para estas últimas seis carreras que nos quedan? pues un dominio sin paliativos de Red Bull porque tiene mucha diferencia tiene mucha ventaja con respecto a los equipos Verstappen es de los que nos dan por perdida ni una carrera de canicas y este va a estar dando dentelladas hasta el final entiendo que a partir de ahora Red Bull bueno pues igual tiene algo de condescendencia y permite a Checo o ayuda a Checo para que su subcampeonato pues sea sea bueno tenga un poco más de brillo puede que veamos a Checo ganar alguna carrera bueno puede ser que el equipo le ayude puede ser que Max Verstappen le ayude cuando tenga los dos títulos que los va a tener eso es indiscutible tienen ya el de constructores y va a tener el de piloto entonces a partir de ahí bueno Max se sabe dominante y puedo decir pues te ayudo pues no te ayudo pues ya veré qué es lo que hago ¿qué puede pasar de aquí hasta final del año? pues mira a partir de ahora yo creo que no creo que decaiga el desarrollo de los coches dependiendo un poco del presupuesto con que les queden a los equipos por una sencilla razón y es porque los coches van a cambiar muy poco de aquí al año que viene entonces vamos a ver piezas raras piezas raras que van a ser las que monten el año que viene con un coche muy muy parecido muy parecido van a cambiar muy poco este año es un año raro el paso de este año al año que viene es un paso raro porque algunos equipos se han tomado este año como una temporada de 45 carreras o sea este y el siguiente y eso pues transforma los procesos de mejora los cambios hasta ahora se abandonaba el coche no ahora puedes seguir desayunando el coche si tu presupuesto lo permite porque lo que hagas este año lo vas a seguir usando casi casi igual el año que viene pues muy bien muchas gracias por haber estado aquí con nosotros un rato y charlando y has contado muchísimas cosas muy interesantes cosas que que ni yo mismo no sabía como incluso la anécdota que hemos contado del túnel de viento así que muchísimas gracias por haber participado muy bien muchas gracias a ti por invitarme Rubén pues llámame cuando quieras que aquí estoy así que como le he dicho ya a Zapi en la conversación pero os lo digo también aquí estoy enormemente agradecido de que haya estado aquí en el canal y si os ha gustado este vídeo esta charla y queréis que haya más en el canal queréis que llegue a ser más recurrente y que entregamos a más personas pues dar un like suscribiros porque apoyaréis muchísimo el canal y nos vemos en el siguiente vídeo que como siempre seguiremos hablando de Fórmula 1 de Fórmula 1 de Fórmula 1 y ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.